Siempre oscurece y siempre sale el sol. Siempre hay tradiciones y quién las desafíe. Siempre habrá problemas y también soluciones. Siempre hay pesimistas y optimistas. Y siempre tendrás un equipo para que vivas la noticia. Dispuesto a investigar, analizar y mostrarte los dos lados de la vida. Siempre. Despertar FM. Dirige a San Nazar. La FM. Siempre.